Iniciamos en el mes de julio del 2020. Hemos tratado de implementar una intervención de manera remota debido a que sabemos las dificultades que hemos estado teniendo en los diferentes establecimientos de salud. Nosotros somos los únicos en Sudamérica. Hay población que está siendo atendida como las comunidades indígenas de Estados Unidos, Navajo, en Haití. Estamos en muchas partes de África, Sierra Leona, Liberia. Esto es nuestra cadena de valor. Esto es lo que a nosotros nos impregna nuestro trabajo día a día. Ustedes, colegas, amigos, estudiantes, pueden ver cómo la salud mental tiene dos niveles. Un nivel que son los establecimientos de salud, el lado formal, pero en varias etapas. Y lo hemos puesto en color naranja. Este amarillo es respuesta a la crisis, que es lo que hoy día vamos a hablar. Pero hay otras líneas de trabajo, como es la prevención en salud mental, la búsqueda de casos de salud mental. En este momento, por ejemplo, en Carabarillo hacemos el seguimiento de 400 personas que están diagnosticadas con esquizofrenia. Sabemos que esto es una intervención por muchos años, muchísimos años, toda la vida. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar la salud de las personas con diagnóstico de esquizofrenia en la comunidad? ¿Y qué debemos hacer para el último eslabón? Reintegrarlos. Es uno de los más grandes en área geográfica. Aproximadamente 300.000 personas. Esta foto es muy representativa de Carabarillo. Pues, 25% de los que viven en Carabarillo hay pobreza. Viven en condiciones de pobreza. Entonces, con una de cuatro personas que tienen dificultades, ya ustedes podrán comprender todas las brechas. Las brechas de acceso al sistema de salud. No solo en el aspecto clínico, sino en el aspecto de salud mental. Esta es nuestra historia. Esta es otra imagen de Carabarillo. Esto es un poco nuestro programa de salud mental. Nosotros empezamos en Carabarillo, pero empezamos con temas de tuberculosis. Cuando vinieron nuestros fundadores en Carabarillo, el doctor Jaime Bayona, el doctor Jim King, que fue director del Banco Mundial, el doctor Paul Farmer, que es un antropólogo médico muy, muy importante a nivel mundial, y la doctora Ofelia Dalí, vinieron a Perú. Se dieron cuenta que uno de los problemas más grandes que tenía Carabarillo es el tema de la tuberculosis. Pero no cualquier tuberculosis, porque probablemente muchos de nosotros sabemos la tuberculosis es diagnosticada. Hay un tratamiento muy, muy fuerte, diario, por dos meses o tres meses, y luego hay un tratamiento interdiario por cuatro o tres meses más, y la persona sana, cura de tuberculosis. Pero en Carabarillo, en los años 90, ¿qué había? Había un nuevo tipo de tuberculosis, la tuberculosis multidrogo resistente, que es la que ocurre cuando el cuerpo hace resistencia a los medicamentos comunes, tradicionales. Entonces, empezaron en los 90 a trabajar, ayudando al ministerio, incluyendo nuevos medicamentos para una mejora en el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Empezamos el tema de incluir la tuberculosis dentro de nuestro trabajo junto al Ministerio de Salud, pero identificamos que muchas de las personas con tuberculosis tienen depresión, sufren de estigma, sufren de discriminación. Entonces, empezamos a trabajar grupos de ayuda mutua, intervenciones psicológicas y psiquiátricas con personas que están recibiendo tratamiento de tuberculosis. Y luego, poco a poco, ya en el 2016, nos movemos a otras áreas en el mismo Carabarillo, a otras áreas de interés, como diferentes proyectos que estamos trabajando con niños de 6 a 24 meses, donde la estimulación temprana es sumamente importante. Nosotros como psicólogos lo sabemos, es sumamente importante y no solo trabajamos con los menores de edad, trabajamos con sus cuidadores, que no necesariamente es una mamá, por ejemplo, puede ser la abuela, puede ser la tía. Entonces, trabajamos muy intensamente en programas que son reconocidos a nivel internacional. Ya en el 2018, pasamos a un área de salud materna infantil, trabajamos en temas como depresión durante la gestación. Ustedes saben que si la depresión a nivel de la población en general es de 20%, durante la gestación puede incrementarse a un 40, 45%. Entonces, es necesario traer una estrategia para que las gestantes puedan tener o reducir la depresión, los niveles de depresión. Y en ese mismo año empezamos a intervenir, lo que les había comentado hace poco, intervenir a personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental crónico, específicamente esquizofrenia. Entonces, eso es un poco la historia, hasta el 2020, donde aparece la pandemia, que va a ser motivo de discusión el día de hoy. Aquí, solo para mencionar, trabajamos de manera preventiva, trabajamos de manera comunitaria y con un enfoque integral. Nosotros, como socios en salud, no solo somos psicólogos, tenemos todas las áreas de todas las diferentes profesiones, trabajamos del lado del nutricionista, de la enfermera, trabajamos de la mano de la enfermera, del médico, y siempre relacionándonos con el Ministerio de Salud. Aquí quiero mostrarles un punto que a mí me impactó mucho cuando empezamos a diagramar este pequeño mapa. Seguimos en Carabahillo. Este es el mapa de Carabahillo. En Carabahillo, nosotros tenemos nueve establecimientos de salud. Nueve establecimientos de salud. Y cuando empezamos el trabajo, teníamos hace cuatro años, cuando empezamos el trabajo con usuarios con esquizofrenia, teníamos solo un centro de salud mental comunitario. Entonces, ustedes pueden ver que para 300,000 personas, esto era insuficiente. ¿Y qué pasa, amigos, cuando hay una emergencia en el tema de salud mental? Cuando hay un problema de salud mental, cuando hay ideación suicida, cuando hay una persona que está en un problema de psicosis, en una crisis psicótica. Si ustedes ven, seguimos con el mapa de Carabahillo. Estamos en un centro de salud mental comunitario que es aquí. ¿Qué pasa cuando queremos ir a un hospital? Porque hay un tema de emergencia. Tenemos que ir al hospital Sergio Bernales, que es el único hospital en toda la zona norte. ¿Qué pasa si es que el hospital nos envía a un instituto de salud mental que está en San Martín de Porres? Lo que quiero mostrar con estos dos gráficos es qué pasa si una persona vive en la zona más alejada de Carabahillo, límite con Canta, donde hay zonas como Punchauca, como Chocas. ¿Qué pasa cuando quiere acudir a un puesto de salud que solo atiende de 8 a 1 de la mañana? ¿Qué pasa cuando quiere ir a un centro de salud mental comunitario cuando tiene que atravesar dos horas de camino? ¿Qué pasa si esa persona además necesita recibir una atención especializada en un instituto de salud mental? Porque ahí están nuestros especialistas. Aquí les mostramos, amigos, las brechas. Las brechas de atención. Las brechas que todavía tenemos en nuestro sistema de salud para la salud mental. Nos dicen que el 1% de los presupuestos a nivel de muchos países es para la salud mental. No podemos trabajar con 1%. Eso en salud mental últimamente, hace cuatro años, está teniendo ciertos cambios. Afortunadamente, el Ministerio de Salud a la fecha tiene más de 200 centros de salud mental comunitario a nivel del Perú. Mucho, mucho, mucho avance, pero sigue siendo la comunidad nuestro reto. ¿Qué pasa si alguien que trabaja en la agricultura, como pasa en Carabahillo, donde la mayoría de los puestos de trabajo es como agricultores, como estibadores, no pueden tener acceso a un horario que pueda permitirle a él llevar a su familiar o ir él mismo a recibir una atención? Entonces, en este contexto es donde trabaja Socios en Salud. Estos son nuestros diferentes programas. Esta es una foto de mi equipo. Mil disculpas, está en inglés. Aquí está mi jefe, doctor Leonid Leca, y todos son psicólogos, amigos de muchas universidades, de muchas universidades. Tenemos varias líneas de trabajo. Trabajamos en tuberculosis. Trabajamos en salud comunitaria. Nosotros trabajamos en tuberculosis, ya un poquito les expliqué, en salud comunitaria. Nosotros hemos sido la primera institución que trabajó con el Ministerio para hacer los famosos hogares protegidos, Hell House. Los hogares protegidos son casas donde existen, donde viven entre seis a ocho personas con esquizofrenia. Son totalmente financiadas por el Ministerio de Salud, pero el primer hogar protegido, y yo tengo todo el manual, se lo puedo compartir a la profesora Judith, es del primer hogar protegido en Carabajillo. Trabajamos con población trans. Nosotros nos hemos dado cuenta que las mujeres trans son las que más depresión y más violencia sufren a nivel de nuestro medio. Es increíble. Trabajamos con población con diabetes, población con hipertensión arterial. Hoy día les voy a hablar de este proyecto y trabajamos con población HIV positiva. Trabajamos con adolescentes que han tenido un parto que no ha sido el adecuado y que han sido contagiados por sus madres y han vivido siempre con VIH. Trabajamos mucho con algunos centros de salud en la zona norte de Lima para población afectada por el VIH. En salud materna trabajamos mucho la depresión durante la gestación y durante el primer año de vida. Tenemos alianzas con la Organización Mundial de la Salud. Estamos llevando un currículum para trabajar cinco módulos de atención a gestantes con depresión y trabajamos mucho con niños entre cero a dos años, que es una delicia trabajar con ellos. Y bueno, en salud mental crónica trabajamos mucho con personas con esquizofrenia. Yo quería mencionar todo esto porque la gran diferencia de socios en salud es que todo esto es en comunidad. Nosotros trabajamos con los psicólogos, pero ustedes dirán, es insuficiente los psicólogos, ¿no? Pero nosotros trabajamos, nuestro punto mágico es agentes comunitarios de salud. Nosotros capacitamos a agentes comunitarios de salud para que sean nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies. Son ellos los que hacen la búsqueda de las personas, son aquellos los que llevan la medicación a las personas. Son ellos nuestro motor para que nosotros podamos seguir trabajando y en alianza con el Ministerio de Salud. Ok, todo esto ha sido un preámbulo. Muchísimas gracias, he tenido la oportunidad de compartir de manera muy sucinta lo que hace socios en salud. Pero ahora vamos a qué pasó con nuestra intervención de socios en salud durante la pandemia. Son nuestras primeras fotos, literal, en marzo de este año. Cuando a nosotros nos cortaron prácticamente las alas, porque como les dije, nosotros trabajamos totalmente en comunidad. Nuestro trabajo es en Carabahillo, era en los cerros de Carabahillo, en los centros de salud mental comunitario, en los centros de salud. Pero vino la pandemia y nosotros prácticamente detuvimos todas nuestras intervenciones. Entonces, ¿por qué? Porque no había EPPs, equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque no había todavía un protocolo de seguridad para muchas personas. Era todavía nuevo. La ansiedad, el estrés, la angustia se incrementó. Tanto a nivel de los establecimientos de salud, el personal que trabajaba en ella, como de la misma población. Entonces, los establecimientos se cerraron. Nosotros tratamos de llevar kit de alimentos, kit de limpieza, kit de EPPs, equipos de protección personal, a todas las casas y a todos nuestros pacientes en Carabahillo. Pero supimos que eso no era suficiente. Definitivamente no era suficiente. Mis disculpas, otra vez este gráfico está en inglés. Pero yo quiero mostrarle estas olas. Sé que todos nosotros conocemos las olas de la pandemia, ¿no? Las olas de cómo va la primera ola, la segunda ola. Pero esta es la ola de las olas de la salud, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Esta ola que sube y baja, ¿no? Le vamos a llamar la primera ola donde están todos los casos que enferman y que mueren por COVID. Esa es nuestra primera ola. Esta segunda ola que está como en verde, agua marina o celeste. Estas son, pues, todas las olas que van a aparecer o que ya están apareciendo de todo el impacto que hubo porque se restringió muchos servicios de salud. Y las personas postergaron algunos temas de salud, que la operación para la vesícula, que la operación, que el tema de los dientes. O sea, hemos postergado mucho por el COVID. Esta tercera ola que ustedes ven como en amarillo, mostaza, ¿no? Es el impacto de todas aquellas enfermedades crónicas. Cáncer, tuberculosis, VIH, que se han postergado, pero que van a aparecer. Una vez que el COVID disminuye, las otras enfermedades aparecen. Una vez que las otras enfermedades aparecen, empiezan las crónicas. Pero todas suben y bajan. Ustedes ven, sube y baja. Pero presentamos una cuarta ola. La cuarta ola es la que está en rojo. Esa es la ola de la salud mental. Esa es la ola que no baja. Esa es la ola que se incrementa. Esta ola tiene todo lo que son las enfermedades de salud mental. Todo lo que hubo a consecuencia de la pérdida económica en general. El estrés, la ansiedad, el burnout. Esa frase que cala en todos nosotros ahora. Es que ya no tengo vida. Es que trabajo más que antes. Es que ya no puedo estudiar bien. Es que ya no sé cómo poder lidiar mi familia y el trabajo. Mi familia y estudios. Mi familia y problemas sociales. O sea, es todos los traumas que puede haber de tantas personas que han perdido a un ser querido. Por ejemplo, estas olas son las que, la cuarta en especial, la que no va a bajar. De más está mostrar este caso y lo hago a propósito. Porque este gráfico nos da a todos los fallecidos por Sinadev. Cada uno de esos puntos que ustedes ven, que está en unos puntitos que tal vez es imperceptible, son personas. Que es lo mínimo que puede haber, que es una familia probablemente tradicional. Multipliquemos por, si es una familia extensa, por ocho. Si la persona fue adulta mayor, multipliquemos eso por cuatro hijos y por cuatro personas por cada familia, dieciséis. Multipliquemos todo el impacto emocional que hemos tenido a consecuencia de la pérdida de muchas personas durante la pandemia. Y si multiplicamos por cada persona que ha sufrido el COVID, las consecuencias del COVID, esto es, pues ustedes saben, interminable, ¿no? Y es ahí donde estamos los psicólogos. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco a la intervención. Todo esto es un poco el contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho en Salud Mental? ¿Qué fue nuestro reto? Nuestro reto fue reforzar un poco a los, en todo lo que es la capacidad de los proveedores de salud. Empezamos con mucha fuerza en Carabahillo. Trabajamos mucho en capacitarnos. Nos capacitamos en cada una de las actividades que se referían a COVID. ¿Qué hicimos después? Dijimos, ok, no es posible ir a la comunidad. ¿Cómo vamos a hacer diagnósticos? ¿Cómo vamos a identificar si una persona está teniendo algún problema de salud mental? ¿Cómo lo hacemos? Si no podemos salir, si estamos literalmente en nuestras casas, ¿qué hacemos? Y el otro reto fue cómo fortalecemos la adherencia al tratamiento de salud mental y cómo apoyamos a su recuperación. Eso fue nuestro reto. ¿Qué hacemos? Abril del 2020. Algo que yo no creía, y les soy sincera. Cuando a mí el doctor Jesús Feinado, mi colega, me dijo, Carmen, hagamos un chatbot. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? La salud mental es face to face. La salud mental es cara a cara. ¿Dónde está mi comunicación no verbal? Mi comunicación verbal, ¿de qué me estás diciendo? ¿Qué me estás sugiriendo? Me dijo, hagamos el chatbot. ¿Qué es el chatbot? Es un instrumento tecnológico. Es una encuesta que se contesta en línea, ¿no? Que son las famosas plataformas digitales. Chatbot presentado al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dijo, perfecto, qué buena herramienta. El Ministerio de Salud sacó los lineamientos para trabajar con nuevas herramientas de identificación. ¿Qué utilizó el SRQ abreviado? Si ustedes buscan, esta es una herramienta para identificar problemas de salud mental. En general, depresión, ansiedad. Si es depresión mayor, ideación suicida. Si es el trastorno mental crónico, percepción del daño. Es completo. Trece preguntas. Estas trece preguntas las pusimos en un chatbot. Trabajamos mucho en Lima Norte. Mucho en Lima Norte. Empezamos en abril. En abril, llegaba a nuestra base de datos al día. Cien chatbots. ¡Wow! Doce psicólogos disponibles. Todos online. Perfecto. Nos capacitamos en primeros auxilios psicológicos. Nuestra casa matriz en Boston nos capacitó en primeros auxilios psicológicos. Muy bien. Pero luego, nuevamente, la brecha, ¿no? La brecha del acceso. ¿Quiénes pueden tener un chatbot? Los que tienen un poco más de dinero. Mi mamá, que tenía un celular donde no era posible ver nuestro Facebook. Imposible. Y mi mamá estaba deprimida. La persona quechua hablante en Junín, Huancabelica, Purima, ¿puede leer en español? Definitivamente no. Las brechas del idioma, ¿no? Hicimos este otro chatbot que me gusta mucho, Cusca. Juntos. Hicimos este otro chatbot en quechua. Lo empezamos. Lo lanzamos con el ministerio. Trabajamos. Lo bueno era que este chatbot tenía... Era posible escuchar la pregunta. Entonces, trabajamos con psicólogos quechuas. Quienes proveían la intervención eran psicólogos quechua hablantes. Entonces, fantástico. Muy bien. Pero nuevamente, dijimos, no, no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque solo las personas que tienen un celular, solo las personas que tienen acceso al internet, solo las personas que miran la propaganda en Facebook, Twitter, Instagram, solo ellos van a tener. Entonces, dijimos, no es suficiente. Muchas brechas. Entonces, apareció este proyectito. Bienestar es el nombre. Bien estar. Bien estar emocional. ¿Qué hicimos en este proyecto? Dijimos, vamos a trabajar en cuatro zonas. Vamos a trabajar en Trujillo, ya en la libertad. Hay muchos problemas. Había muchos problemas ahí. Vamos a trabajar en San Juan del Urigancho, que es una población, es un distrito muy grande. Vamos a seguir trabajando en Carabahillo y vamos a seguir trabajando en Callao. Cuatro zonas. Ustedes pueden ver, empezamos en agosto. Este es nuestro mapa. Empezamos en agosto. En agosto, nuestro reto fue tamizar, con un chatbot, tamizar 90,000 personas en ocho meses. Ese fue nuestro reto. ¿Qué fue nuestro arma? Nuevamente, nuestra arma de trabajo. Agentes comunitarios de salud. Ya el mensaje sí estaba en Twitter. Éramos famosos porque todos los canales encontrábamos un espacio para hablar de la salud mental. YouTube, periódicos, exitosa, correo. En todo lugar hemos hablado, ¿no? Pero además teníamos nuestros agentes comunitarios de salud, que literalmente peinaban la zona. No sé si ese término es bueno para algunos de nosotros. Íbamos casa por casa. Casa por casa. Íbamos con nuestro equipo de protección. Íbamos con nuestro celular. Y nosotros le decíamos, somos un equipo de salud mental. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Por favor, ¿puede contestar estas preguntas? Y había personas que, pues sí, ¿no? Sí, contestaban las preguntas. Había personas que nos decían, no quiero. Había personas que dudaban, pero al final, pues lo lográbamos. Cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí en conglomerados, todo esto en negrito, son todas las zonas que nosotros hemos prácticamente visitado. De todo el departamento de Trujillo. Estas son imágenes de febrero, marzo. Y todos estos puntitos que ustedes ven de colores a este costado, es cada persona que nos ha dado una respuesta en nuestro chatbot. Ustedes pueden ver, ustedes pueden ver, ustedes pueden ver aquí en este mapita, ¿no? Que está en este gráfico, como en agosto empezamos menos de mil personas. Ya más o menos en septiembre estábamos llegando casi, casi a tres mil personas. Y ya en octubre nuestra meta fue más de cinco mil personas. Y eso lo hemos seguido teniendo hasta ahora. Ese es nuestro trabajo hasta ahora, ¿no? ¿Qué hacíamos? Lo que les contaba, este es nuestro flujograma de intervención. Ustedes pueden ver, esta es la comunidad. Toda la comunidad se tamiza por bienestar, por nuestro chatbot. Y tenemos una ruta. Las personas en verde, no hay depresión. Muchísimas gracias. Solo le envía un mensaje de texto diciendo, cuídese, acceda a reuniones solo con su familia, practique la comunicación, algún mensaje de salud mental. Hay personas que tenían problemas de salud mental de baja intensidad, con una puntuación no muy alta. Entonces teníamos psicólogos y estudiantes de psicología que nos daban los primeros auxilios psicológicos, que brindaban los primeros auxilios psicológicos. Pero había problemas de alta intensidad, ideación suicida, problemas probablemente de trastorno mental crónico. Ellos eran atendidos por un psicólogo, pero derivados al sector público, a los centros de salud mental comunitaria. Entonces las estrategias, como lo se iba mencionando, fueron primeros auxilios psicológicos, enfrentando problemas plus, que ahorita les menciono, terapia de duelo. Hicimos muchas terapias de duelo. Terapias de duelo no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Y algo que todos debemos hacer, una de las estrategias fue que debíamos de trabajar con los psicólogos. Los psicólogos que cuidan tienen que recibir una terapia, cuidando al cuidador. Entonces todos nuestros psicólogos tenían que recibir mínimo una sesión por mes, para que toda esa carga emocional pueda fluir y continuar con el trabajo. Este es nuestro camino de cuidado. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, colegas, estudiantes, para salud mental tenemos que construir caminos de cuidado. ¿Qué pasa cuando una evaluación, pues, no nos dice, no nos da mayor indicador de problemática? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa cuando tu test, tu prueba, dice que tiene un nivel de depresión mínima leve? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando es depresión moderada? ¿Qué haces cuando es severa? Entonces, yo invito a que podamos seguir construyendo caminos de cuidado para los diferentes problemas de salud mental. Aquí, por ejemplo, yo puedo brindarles un poco de qué son los primeros auxilios psicológicos. Esto está normado dentro de la OMS, esto está normado dentro de nuestra institución, en los diferentes países con los que trabajamos y surge bastante a raíz de las crisis sanitarias que hemos tenido, desde ébola, desde todo lo que son los huracanes en Haití. También hemos hecho mucho de esto cuando hubo las inundaciones a causa de los huaicos y ahora lo hemos usado mucho en COVID, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en los primeros auxilios psicológicos? Entonces, es una intervención donde tú lo que tienes que hacer es qué está pasando con la persona, identificas cuál es la problemática, lo miras, posicionas en tu mente qué tiene la persona en la que puedes tú ser útil, lo escuchas y lo vinculas, vinculando con su propio ser, vinculando con sus propios recursos, vinculando con ese ser que necesitamos recuperar. En la crisis muchas veces estamos en shock emocional, pero lo tenemos que vincular. Otra de las iniciativas que también lo hemos adquirido de OMS, la Organización Mundial de la Salud, Socios en Salud, es el primer país que trabaja enfrentando problemas plus. Esto es de libre acceso. Ustedes lo pueden acceder, hacen el link, enfrentando problemas plus, todas las sesiones, una, dos, tres, cuatro, cinco, qué tienes que hacer, cómo tienes que evaluar. Es increíble. Esto es una estrategia. Cuando hay un nivel de depresión mayor leve, funciona. Claramente funciona. Entonces, los invito a que lo revisen. Nosotros lo implementamos. Estos son nuestros resultados. Sé que me queda un poquito de tiempo. Ustedes pueden ver acá. Este es nuestro ejército. Cada una de nuestras agentes comunitarias ha sido increíblemente valiosa. Nosotros, además, tuvimos la oportunidad y hasta ahora lo hacemos, entregamos kits de limpieza a diferentes partes, a diferentes comunidades, ollas comunes, comités anti-COVID, centros de salud mental comunitaria, las campañas. Entregamos kits, pues, que son útiles para las familias que más lo necesitan. Acá ustedes pueden ver cómo ha sido nuestro avance mes por mes hasta marzo. Nuestra meta, recuerdan que fue 90.000 personas. Aquí hemos logrado 111.540 personas tamizadas. Quiere decir que han contestado el chatbot. En esta siguiente lámina, sé que está en colores, pero les quiero decir que hasta nuestro análisis en marzo, 27.000 personas habían recibido una intervención de un psicólogo. Todo de manera remota. Cerca de 11.000 recibieron una sesión de primeros auxilios psicológicos por un psicólogo. Más de 5.000 una sesión de primeros auxilios psicológicos por un estudiante de psicología o por un agente comunitario. Casi 4.000 recibió 5 sesiones de enfrentando problemas plus. Más de 4.000 recibieron terapia de duelo. Y más de 700 personas fueron referidas a diferentes establecimientos de salud porque ya tenían una condición muy difícil como esta, ¿no? Más del 80% tenía depresión mayor, moderada o severa. Esto es algunas fotos de qué fue nuestra intervención en diferentes programas. El chatbot fue algo que empezamos a hacer social media, social media, trabajo de comunicaciones, fue increíble. Entonces estuvimos en varios medios de comunicación y esta es mi lámina final. Yo creo que juntos podemos curar la injusticia. Esa es una frase que comúnmente nosotros realizamos en Socios en Salud. Acompáñanos cuando puedas. Te puedes hacer fan en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y puedes ver todas las actividades que desarrollamos en diferentes experiencias de trabajo junto a mis colegas de Socios en Salud. En Perú somos cerca de 400 personas que trabajamos en Socios en Salud y a nivel mundial somos más de 10.000 personas. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. A ver, acá estamos. Muchas gracias, Carmen. De verdad ha sido un compartir de experiencias bastante enriquecedor. Cuánto trabajo hay, cuánta necesidad hay y por lo tanto cuánto todavía nos queda por hacer. Y la psicología se convierte en una profesión muy noble para acceder casualmente a esta población que desde ya padece los efectos de la crisis económica, política, transformada en un modo de vida muy complejo, ¿no? Un tanto cuesta arriba. Pero que sin embargo, gracias a este tipo de intervenciones, se recupera la esperanza. Se recupera la esperanza, se recuperan las posibilidades de una calidad de vida. Bien, pues, entonces, desde ya las gracias, pero antes de todas maneras tenemos un poco de tiempo para compartir algunas preguntas que por ahí desde ya pueden ir haciéndolas llegar al chat. Ya nos han llegado algunas de manera interna. Y mientras que algunos interesados van escribiendo sus preguntas, voy a transmitirte una, ¿no?, que nos llegó. Mencionaba, Carmen, en tu participación, que en la salud mental debemos trabajar caminos de cuidado. Que es una frase que nos presta mucho para mucha interpretación, para mucho desarrollo, pero de manera específica, ¿en qué estabas pensando en este punto en concreto, no? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, como muchos de ustedes, durante el trabajo profesional que nosotros hemos ido desarrollando, identificamos algunos vacíos en nuestro trabajo. Cuando nosotros identificamos algún problema en un centro de salud. Yo he trabajado en centros de salud, de hecho, en un centro de salud de primer nivel. Muchas veces solo identificamos a la persona y lo que yo recuerdo siempre de mis profesores es, le pones un rótulo, ¿no? Tú eres depresivo, tú eres ansioso, tú tienes esquizofrenia, y ahí sacamos todo el libro de esquizofrenias que hay. Tú tienes psicosis, ¿no? Tú tienes TDA, ¿no? Entonces, muchas veces las personas solo se van con el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es lo que encuentran como respuesta a la consulta de qué tengo, ¿no? Entonces, para nosotros, no solo es el rótulo, no solo es el diagnóstico, ¿no? Para nosotros, además de identificar la problemática, tenemos que empezar a desarrollar un plan de intervención para esa persona. En socios en salud, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con gestantes. Y no es que nosotros tenemos una clínica como socios. Socios no tiene clínica. Socios no tiene consultorios. Socios va al centro de salud. Nosotros trabajamos al lado de los centros de salud. Entonces, vamos al centro de salud y decimos, ¿cuántos gestantes han habido hoy día? ¿Cuántas gestantes son del tercer mes? ¿Cuántas gestantes son del séptimo mes? Y evaluamos a la gestante. Y le decimos, bueno, de 10 gestantes que han ido hoy día, 3 tienen depresión. 4 tienen depresión. ¿Y qué establecemos? Además de decir que tienen depresión, tenemos que establecer lo que le llamamos camino de cuidado. ¿Qué vamos a hacer con estas gestantes que tienen ese problema? ¿Qué es mi catálogo, no? De cómo intervenir si mi gestante tiene depresión mínima leve, que es cuyos síntomas son muy, muy escasos, no? ¿Qué pasa cuando ella ya tiene depresión mayor leve? ¿Qué pasa cuando ella tiene depresión mayor severa o moderada, no? Entonces, para nosotros establecemos caminos de cuidado, caminos de cuidado para las personas con TV, caminos de cuidado para las personas que están gestando, las mujeres gestantes, caminos de cuidado para madres de niños menores de 2 años. Entonces, para COVID, por ejemplo, hicimos nuestro camino de cuidado, ¿no? Entonces, dijimos, ok, vamos a ir casa por casa, puerta por puerta, ¿qué ha pasado? Y el vecino nos refería al otro vecino y la mamá nos refería a la hija y la hija nos refería a la suegra, ¿no? Lográbamos mucho, ¿no? Pero después de identificarlos, porque era población afectada por COVID, ¿qué vamos a hacer además de, no? Entonces, establecíamos rutas, caminos, ¿no? Guías. Entonces, si tienes esto, puede ser A. Si tienes esto, puede ser B. Si tienes esto, puede ser C. Pero, ¿por qué camino? Porque no solo es identificar, tienes que recorrer el camino. Tienes que cuidarlo en el camino, ¿no? Camino de cuidado. No es que, ya, tú tienes, nos pasaba antes, ¿no? Tienes depresión, antes de COVID, nos pasaba. Tienes depresión mayor, severa. Tienes que ir a un centro de salud mental comunitario, ya. Entonces, preguntaba a la psicóloga, ¿qué pasó con Juanito Pérez, no? Ah, es que lo referí. Ah, perfecto, lo referiste. ¿Y recibió su cita? Ah, no sé. Pero lo referí. Esa creo que no es una respuesta en socios en salud. En socios en salud tiene que ser. Lo ha referido. ¿Cuándo fue atendido? Esa es la siguiente pregunta. Es el camino de cuidado. ¿Cuándo fue atendido? Al menos su primera cita, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos decir con un camino de cuidado. Diagnosticamos y acompañamos, ¿no? Y movilizamos para que la persona reciba el soporte. Muchas gracias, Carmen. Definitivamente, cuán importante es involucrarse, ¿no? No solamente, como tú dices, poner la etiqueta, ¿no? Esa es una intervención clásica. Muy bien, tenemos una pregunta bastante puntual. Nos preguntan, dice, ¿cómo podemos intervenir ante una emergencia en salud mental en el transcurso que llega a un apoyo médico, por ejemplo? Nos ha pasado. Voy a contar una experiencia. Cuando nosotros estábamos, y esta se ha duplicado, triplicado y ha hecho eco en muchas, muchas veces. Nosotros, cuando estamos dentro de la intervención telefónica, porque todo lo que yo les cuento, todo lo que les he mostrado, estas 27,000 atenciones que hemos tenido hasta marzo, todas son remotas, absolutamente todas. Entonces, nos ha pasado que nos ha llamado una menor de edad y nosotros por protocolo sabemos que a la menor de edad la tenemos que atender con autorización de los padres. Entonces, eso es parte de nuestro protocolo, no podemos atender a un menor. Entonces, nosotros lo que hicimos es, le preguntamos, ¿no? O sea, por favor, ¿me puedes pasar a tu papá, no? Necesito hablar con tu papá o tu mamá o alguna persona adulta. Y en ese momento, la menor nos dice, es que es justo lo que quiero decir. Mi papá me está tocando. Mi papá está abusando sexualmente de mí. No con esas palabras, pero los dijo. Ese es un código rojo para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros funcionamos mucho con la tecnología. Tenemos una red de psicólogos y todos tenemos WhatsApp, ¿no? Entonces, en ese momento activamos un código rojo para nuestra institución. Y no sé si ustedes dentro de la presentación, lo puedo compartir otra vez. Dentro de la presentación, yo mostré que el chatbot tenía la posibilidad de, que tal vez no lo dije muy, muy, este, disculpen. Explícito. Muy explícito. Pero el chatbot, lo que tiene, o una de las preguntas finales que tiene, es que me puede brindar, puede, por favor, pulsar su dirección, su ubicación actual. Entonces, nosotros levantábamos en el chatbot cuál era la ubicación que tenía la persona. Entonces, nosotros cuando contestamos esta llamada, identificamos y lanzamos un código rojo y buscamos inmediatamente la geolocalización de esta menor de edad, ¿no? Es lo que estoy mostrando acá, ¿no? Geolocalizamos de dónde era el chatbot, ¿no? Y al geolocalizarlo nos da, pues, una ubicación. Afortunadamente, la menor había puesto cuál era su ubicación. Identificamos en ese momento qué centro de salud mental estaba cerca. Mientras la persona estaba en línea, la psicóloga estaba en línea, yo estaba conectándome con el Centro de Salud Mental Comunitario. Y tuvimos tanta suerte en ese momento, porque hay otros momentos donde no hemos tenido tanta suerte, de que la psiquiatra contestó y mencionó que podía hacerle una visita en ese mismo momento. Entonces, desafortunadamente nosotros, en ese momento, como institución privada, no podemos intervenir, y menos en un menor de edad. Pero sí logramos vincular al establecimiento de salud público. Entonces, les comparto este ejemplo, ¿no? Pero también hemos tenido muchos casos de violencia, maltrato. Hemos tenido muchos casos de ideación suicida, plan suicida, con antecedentes de haberlo hecho antes. Y todos esos casos han sido derivados. Como les digo, muchas veces, muy rápido, porque hemos tenido alianzas muy cercanas con el Ministerio de Salud, y específicamente algunos centros de salud. En algunos casos hemos demorado, pero lo hemos siempre, nuestra meta fue vincular con el sector que corresponde, ¿no? Bien. Qué importante el establecimiento de redes, ¿no? Para la intervención lo más inmediata posible. Carmen, y en ese sentido, también justo nos llega una consulta, hablando de redes, ¿se han realizado desde este programa acciones preventivas promocionales con instituciones educativas? ¿Qué acciones, y además de ello, qué acciones post-COVID se han establecido? Bueno, nosotros a la fecha seguimos trabajando con este proyecto. Estamos en Trujillo, estamos en San Juan del Urigancho, hemos hecho mucho asocio con las ollas comunes. Las ollas comunes han sido, pues, increíblemente colaboradoras, ¿no? Los comités anti-COVID, hemos trabajado mucho con los comités anti-COVID, hemos trabajado con las municipalidades, con los centros de salud mental comunitario, pueden revisar nuestro Facebook, hartas fotos. El 30, de por sí, nos estamos yendo a Trujillo, ¿no? Vamos a tener dos campañas, el primero y el 2 de julio, y en esas campañas es el centro de salud mental el que lo convoca y nosotros damos el soporte, ¿no? Entonces, trabajamos de esa manera. Desafortunadamente, instituciones educativas no lo hemos hecho, ¿no? Por todo el tema de la pandemia han estado muchas instituciones cerradas, ¿no? No hemos tenido esa oportunidad. Pero sí más con instituciones del Ministerio de Salud, definitivamente. Muy bien, Carmen. Definitivamente es una oportunidad, ¿no? Sobre todo, ese caso que tú presentaste es un caso simbólico, emblemático, que cuán importante es que nuestros niños tengan opciones o saberse que no están solos, ¿no? Y puedan acceder, efectivamente, a una posibilidad de ayuda, ¿no? Bien. Ahora, nos preguntan también ya en cuanto a las intervenciones realizadas y obviamente a las problemáticas encontradas, usted señala que hace un seguimiento, hacen un seguimiento, pero ¿hasta dónde llega el momento de la intervención del psicólogo o de la institución en este caso, ¿no? Sí. Bueno, es variable. Por ejemplo, para usuarios con esquizofrenia, para la corte que tenemos como de 400 casos de usuarios con esquizofrenia en tres centros de salud mental y sus cuidadores, porque un usuario con esquizofrenia, una persona con esquizofrenia, tiene que tener un cuidador. Y estamos como tres años de trabajo, ¿no? Tres años en un centro de salud mental y uno en otro centro de salud mental. Queremos expandir más esta intervención, porque ahí también existe todo lo que el ministerio dice acerca de la continuidad de cuidados, ¿no? Tiene que existir continuidad de cuidados en los casos identificados con esquizofrenia. Empezamos, trabajamos mucho con la familia, hacemos grupos de ayuda mutua, porque la carga emocional de un cuidador, de un paciente con esquizofrenia es muy alta. Por la pandemia hemos limitado mucho, pero nosotros hemos trabajado mucho con talleres grupales para usuarios con esquizofrenia, ¿no? Nuestra meta es llegar a rehabilitarlos. Ese es nuestro sueño, pero todavía no lo estamos persiguiendo, ¿no? Espero que después de la pandemia sí. Pero para otros seguimientos, por ejemplo, para la gestante, es desde que ella embaraza hasta que el niño tenga un año de edad. Ese es nuestro protocolo, ¿no? Y luego ya sabemos que hemos contribuido a un mejor vínculo madre-niño, porque si una madre con depresión no puede lidiar con sus propios problemas, menos lo va a hacer con su menor hijo. Entonces, ahí nosotros hemos trabajado, trabajamos mucho hasta el año de edad. Luego ya estamos haciendo intervenciones que se van prolongando hasta los cinco años de edad, pero todavía no tenemos una corte muy avanzada, ¿no? Probablemente al pasar de los años ya vamos a decirles, bueno, esto ha sido lo que estamos alcanzando. Yo lo único que quiero resaltar es que a medida que los programas que el Ministerio de Salud ofrece, nosotros vamos a estar ahí para fortalecerlos, ¿no? Como vuelvo a repetir, Socios en Salud no tiene clínicas especializadas, sí tenemos espacios de la comunidad que nosotros hemos ayudado a implementar, que son casas de la salud, ¿no? Las casas de la salud están como en varias zonas de Carabayllo y es donde la comunidad puede recibir toda una serie de entrenamiento en relación a cómo manejar dificultades. Por ejemplo, en pacientes con diabetes, cómo manejar dificultades en niños con anemia, cómo hacer que las gestantes hagan todo lo que es la psicoprofilaxis, ¿no? Entonces, si ustedes tal vez tengamos una nueva oportunidad, yo les puedo contar de estas experiencias que son increíbles, ¿no? Increíbles porque nuestra intervención no es en el establecimiento de salud. Nuestra intervención es en la comunidad más alejada que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Bien. Justo en esa línea, Carmen, yo quería consultarte, ¿no? Nos estaban diciendo, y a propósito de que mucho de nuestro público son estudiantes. Entonces, quería, de repente, que describas o puedas explicarles cuál es el rol del psicólogo en la intervención, porque tú has señalado de que ellos se convierten en un agente comunitario en salud, ¿ya? Pero, obviamente, ahí podemos interpretar de muchas formas. En este caso, para ti, para la organización, ¿cuál es el rol del psicólogo en este tipo de intervenciones? Bueno, yo quería solo clarificar, ¿no? Nuestro grupo de trabajo está constituido por psicólogos y además por agentes comunitarios de salud. O sea, son dos grupos distintos, ¿no? Son dos niveles distintos. Por ejemplo, nosotros capacitamos a las agentes comunitarias de salud para que realicen el seguimiento semanal de todas las personas que tienen esquizofrenia. Tenemos 400 personas con esquizofrenia y tenemos 23 agentes comunitarios de salud. Entonces, los 23 agentes comunitarios de salud llaman bajo un protocolo que nosotros elaboramos al cuidador de cada persona con esquizofrenia. Y empieza a identificar signos de alarma, empieza a identificar si ha tomado su medicación, si tiene alguna problemática en relación a su enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacemos, además de contratar psicólogos, nosotros tenemos agentes comunitarios de salud. Un agente comunitario de salud puede ser un estudiante de psicología en sus primeros años, puede ser una persona que vive en la comunidad y que tiene ganas de ayudar a su prójimo. Y en socios en salud, desde que hemos empezado, siempre hemos trabajado con agentes comunitarios de salud. Es nuestra pirámide, ¿no?, de trabajo. Nuestro ejército son las agentes comunitarios de salud. Sin ellas, nosotros no hacemos mucho en la comunidad, ¿no? Nosotros sí les damos las herramientas. Entonces, solo quería clarificar eso porque sí hay un buen grupo de agentes comunitarios que trabaja con nosotros, ¿no? En salud mental, en tuberculosis, en con las gestantes, en toda intervención de socios, hay un agente comunitario de salud. Ahora, en relación a tu consulta acerca del rol del psicólogo. Bueno, desde que yo estudié en la Universidad de San Marcos, siempre mi perspectiva fue que el psicólogo no solo tiene que ser un profesional que pueda trabajar en bien del otro, en bien de la otra persona, proveer un soporte hacia el otro, ¿no? Con diferentes estrategias, porque nosotros sabemos, tenemos varias corrientes, tenemos varias intervenciones en las que un psicólogo pues va desarrollando a lo largo de su vida profesional, ¿no? pero independientemente de la corriente, para mí, un psicólogo no solo es la persona que trabaja en un consultorio, no solo es la persona que trabaja en una organización que tiene muy buenos logros. Yo sé que nuestra profesión en ambas instituciones, más la educativa, es totalmente válida. para mí, desde que inicié mi carrera profesional, siempre mi mira ha sido en desarrollar una salud mental comunitaria, ¿no? La salud mental comunitaria no solo es, no solo es estar con la persona en un consultorio, es tratar de que las comunidades puedan crecer. Ahí puedes, nosotros podemos desarrollar más habilidades para que las personas que vivan en la comunidad pueden lograr más avances, no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario, ¿no? Entonces, el rol del psicólogo desde mi trabajo, desde cómo yo estoy haciendo, va un poquito más, ¿no? a desarrollar grupos con salud, con salud, con una adecuada salud mental, con experiencias, experiencias que se van innovando en el proceso, al inicio es muy difícil reconocer nuestras propias dificultades emocionales, hay que trabajar mucho en la comunidad porque cuando uno va a la comunidad, lo primero que identifica es enfermedad, lo otro que identifica es problemas problemas con la luz, problemas con el agua, problemas con el acceso, problemas de las pistas, Problemas que son relacionadas a mejorar su calidad de vida y luego dejamos de lado el tema de la salud mental en las comunidades. entonces hay que trabajar por escala identificando que sí existen estos problemas, que sí existen problemas físicos, existen problemas de acceso a la comunidad, pero además tenemos que identificar nuestros propios problemas emocionales. Es difícil en socios en salud afortunadamente ingresamos por diversas problemáticas clínicas como son tuberculosis, diabetes, VIH o desnutrición infantil, entramos por esas áreas, pero empezamos poco a poco a trabajar con las comunidades para que ellos reconozcan que además de la salud clínica existe la salud emocional. entonces te hablo desde mi experiencia, creo que he sido muy afortunada de trabajar en salud mental en poblaciones, ¿no? O sea, el sueño que yo tuve en mi universidad creo que se ha visto ahora realizado porque en socios en salud ya llevo casi 18 años, mi trabajo siempre ha sido a nivel comunitario formando líderes en la comunidad porque tú sabes que ante la tuberculosis por ejemplo hay mucho de estigma, hay mucho de discriminación, entonces hay que empezar a trabajar a que cada una de las personas se evalúe, cada una de las personas se valore, cada una de las personas aún con la enfermedad pueden salir adelante, ¿no? Entonces hemos formado comités asesores comunitarios siempre con la comunidad para que ellos puedan trabajar con cada uno de sus grupos, con cada una de sus comunidades y puedan lograr ser mejor a nivel individual y a nivel integral, ¿no? Dentro de su grupo, ¿no? Entonces para mí eso es un poco lo que ha trascendido, ¿no? Lo que he ganado en experiencia, tanto en intervenciones como en investigaciones. Muy bien, Carmen, sinceramente muy inspirador, muy motivador y espero que hayan anotado nuestros estudiantes ese compromiso que se debe tener efectivamente con la comunidad, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Para ya cerrar, Carmen, abusando un poquito de tu tiempo, solamente un par de interrogantes, ¿ya? La primera de ellas, este punto que se estaba pasando con la pandemia, tú señalabas que llegaron también un conjunto de situaciones, la incertidumbre nos ha generado muchas ansiedades, pero a la par estamos viviendo muchos momentos de dolor por las pérdidas que tenemos, por el duelo. Desde ese punto de vista, ustedes han desarrollado de repente protocolos ¿cuáles son de repente estos protocolos? Si es que de repente no puedes hacer una reseña de ellos, dado que nuestra población, nosotros estamos acostumbrados a despedir a nuestros seres queridos que fallecen con una serie de ritos, ¿no? Tú sabes que culturalmente lo tenemos muy arraigado, pero ahora ni siquiera eso podemos hacer. ¿Cómo se interviene para tramitar este duelo, ¿no? Esa es una y la última pregunta, con esa ya cerraríamos, es una pregunta también bastante importante, interesante, que nos dicen, ahora ya nos ponen desde el otro lado de la vereda, nosotros, y tú nos has ido describiendo cómo ustedes interactúan y todo ello, pero ¿cuál es la percepción del poblador? ¿Cuál es la valoración de los pobladores con respecto al trabajo de la prevención? ¿Se logran insertar en ello? ¿Cuál es esa percepción? Bueno, tal vez empezar por lo primero, ¿no? En el tema de la prevención, muchas personas de nuestro país en general, en general, creo que trabaja poco, ¿no? usualmente si para una enfermedad física, muchas veces, ya cuando estamos en una fase muy complicada, es donde nosotros solemos pedir ayuda, ¿no? Recurrir a una institución, a una persona, entonces, la mayoría de las veces este enfoque preventivo es necesario seguir impulsándolo cada vez más, ¿no? Dentro de salud mental, nosotros hemos tratado de trabajar en Carabahí o específicamente mucho del trabajo preventivo. Estas casas de la salud que te menciono son justo obedecen a eso. En estas casas de salud, nosotros tratamos de que antes de que lleguen a un centro de salud, puedan identificar algún tipo de dolencia, llámese desde una caries, ¿no? Hasta un problema de infección a la garganta, cosas muy básicas, ¿no? Y pretendemos que en estas casas de la salud, en esas consultas que cada uno de los profesionales, psicólogos, médicos, nutricionistas, tenga, identifique algún problema de salud mental. Muy pocas veces los profesionales identificamos las señales de alarma para la salud mental. Y muchas veces están cantadas. Tú vas a una consulta porque dices que te duele la espalda, pero el médico termina haciéndote una radiografía, una resonancia, termina en ese proceso de búsqueda de algo físico, pero no te pregunta si hay un tema emocional que tú estás pasando. O cuando la persona te lo dice, te dice y te lo grita durante la consulta, te dice es que he tenido problemas con mi hermana, es que he tenido problemas con tu mamá, inmediatamente tú le dices y me da su dirección, ¿no? ¿Y cuándo es tu fecha de nacimiento? ¿No? Porque tenemos que llenar un papelito que es el GIS, tenemos que llenar una para nosotros nuestro CRF, nuestro formato, ¿no? Entonces hay de los dos lados, ¿no? De que solo tenemos una mirada muy clínica de la persona, ¿no? O cuando la persona nos está gritando, nosotros pensemos de que eso es un grito que está diciendo, mira, el problema es que estoy teniendo malas relaciones con mi familiar, con mi pareja, con mi hijo, etcétera, ¿no? Entonces si no tenemos nosotros estas otras miradas, estas otras formas de ver a las personas, desafortunadamente el tema de prevención va a ir nuevamente postergándose y postergándose y la persona que dijo que tenía un dolor de columna y que gastó un montón de dinero por su radiografía, por su resonancia, después de muchos meses se va a dar cuenta que está probablemente muy acrecentado el tema de la depresión, ¿no? Se ha incrementado más, o el tema de la angustia, o el tema de que hay algo más que eso, ¿no? Algún tema muy serio de un problema de salud mental. Y la persona te dijo al psicólogo, podemos ser nosotros, que ella tiene problemas con su mamá y nosotros solo nos convertimos en tomadores de datos sociodemográficos, probablemente luego puedes llegar hasta una ideación suicida, porque no encontró nada que le dijera, mira, lo tuyo es esto, ¿no? Entonces, si nosotros como trabajadores de salud, y no solo de salud, o sea, mental, no solo los psicólogos, sino los médicos, los profesores, los odontólogos, los nutricionistas, si no tenemos esa mirada de salud mental, desafortunadamente va a seguir oculta esta problemática de salud mental por muchos años más, por muchos años más, ¿no? los establecimientos de salud nos dan datos increíblemente grandes, número de casos de depresión, número de casos de violencia, número de casos, y la violencia, hablando de eso, es otro tema oculto, ¿no? que donde ya hay señales, solo que no se reconocen o no, hay personas que ayudan a reconocer estas señales de alarma, lo mismo pasa con la depresión en las gestantes, lo mismo pasa a un niño que no tiene una adecuada estimulación, o solo están encasillados en un tema de que, bueno, tienes TDA, tienes TDA, tienes esto, entonces creo que la mirada que nosotros le pongamos, ¿no? El anteojos que nosotros le pongamos para mirar A o B enfermedad es crucial para prevenir, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Entonces, 15 minutos de atención en un centro de salud no te da esa garantía, 30 minutos de atención en una clínica privada no te da esa garantía, ¿no? Entonces, no sé si por conveniencia yo digo, bueno, es que la salud mental comunitaria puede hacer mucho mejor, ¿no? Y puede hacerlo porque te mueves a la zona donde está la persona, te mueves a donde está el que sufre, ¿no? Y ves de cerca qué es lo que está pasando porque la depresión no solo es, bueno, es que estoy triste, la depresión es que cómo está mi familia, tengo dinero, tengo trabajo, ¿no? mis estudios el siguiente año tal vez van a ser inciertos, no sé dónde los voy a pagar, es que la salud mental es un grupo de un grupo de situaciones que te ayudan o probablemente te detienen más, ¿no? Entonces, sé que es una respuesta muy grande, pero si no cambiamos el anteojos con el que miramos a las personas, no vamos a llegar a hacer la prevención, desafortunadamente, por mucha normativa que tengas, por muchos lineamientos de salud mental que tengas, no existe eso, no va a existir, si no está en nosotros como profesionales poder mirar al otro como debe ser, ¿no? Y bueno, la otra pregunta en relación al duelo, este, ustedes han visto, ¿no? Este, el número, sé que algunos se han unido muy tarde, pero yo quisiera nuevamente enseñarles esta gráfica y eso es lo que yo mencioné al inicio de mi exposición, ¿no? Esta gráfica que está desactualizada definitivamente, pero que todos los días lo vemos, ¿no? Yo soy hincha de Marco Lórez de Mola y todos los días veo cuántos fallecidos hay todos los días, ¿no? Esta gráfica, es increíblemente el número de personas que han muerto por semana, ¿no? Durante todos los meses que ha pasado la pandemia, imagínense, ¿no? Números gigantes porque esta era la línea, esta línea era la que comúnmente teníamos todos los años, todos los días, todas las semanas de muertes en nuestro país y cómo en la primera ola ha habido esto. Yo les preguntaba hace un momento, multipliquen esto por cuatro, imaginemos que sea una familia de cuatro integrantes, papá, mamá, dos hijos, ¿no? Multipliquen esta figura por los papás y los suegros, no sé, hagamos familias de ocho, imaginemos que sean adultos mayores, ¿no? Hagamos familias de dieciséis, ¿no? O sea, no es que el número de fallecidos se multiplica por un afectado, ¿no? Que ha quedado acá, no es, no, no es así. Cada persona que ha muerto probablemente se multiplique por dieciséis, ¿no? Y no solo en el tema de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, sino también en problemas sociales, ¿no? Es una persona que dejó de contribuir al hogar, es una persona que ocasionó desgraciadamente con su muerte mucho más gastos porque la familia tiene que cubrir ciertos gastos, ¿no? Entonces, no solo es el tema de salud mental, es el tema social, ¿no? Es el tema social al que nos estamos enfrentando y desafortunadamente no lo vamos a poder resolver inmediatamente, ¿no? Probablemente los familiares van a querer decir, tratar de recuperarse por ayudar al otro o tratar de recuperarse por ganar un pan más para la mesa, tratar de recuperarse para que esto no afecte mucho su trabajo, ¿no? Pero estamos dejando escondidos huellas de salud mental muy fuertes, muy fuertes. Por eso hay este gráfico y que yo también les mencionaba, disculpen que tenga que volver, ¿no? Este gráfico es totalmente increíble. Esta es la ola de salud mental, la roja, es la ola de salud mental que no va a disminuir por muchos años, igual que la fiebre de gripe española, igual que cuando hubo problemáticas muy fuertes en nuestro país, nada más cuando tuvimos sucesos muy trágicos a nivel nacional, ¿no? Sin mencionar ninguno porque estamos en época electoral y todo. Entonces, hay mucho de estos efectos negativos que va a seguir y se va a seguir incrementando, ¿no? Entonces, sí, ahora nosotros como socios en salud sí tenemos un protocolo para manejo de duelo, ¿no? Sí lo hemos adaptado, son cinco sesiones de trabajo donde tú vives todo el proceso de duelo hasta llegar a la aceptación, desde la negación hasta la aceptación. Y también hemos intentado trabajar a través de grupos de ayuda mutua todos estos rituales que hay y que hemos estado negados a participar, los velorios, ¿no? Yo he sido una de las personas que al inicio de la pandemia veía todo lo que en Cusco un país que, un país, un departamento que ganó, ¿no? Un ritual para un funeral de un funeral donde incluso tejen quipus para poner como cinturón en el ataúd de la persona que se está yendo, rituales que son nuestros, que lo vivimos y los hemos evitado, entonces a través de los grupos de ayuda mutua intentamos que las personas recreen estos rituales, revivan estos rituales a través de sus propios saberes, de los saberes de ellos. Desafortunadamente hemos terminado con esos grupos de ayuda mutua, ahora solo estamos haciendo grupos individuales, ¿no? De terapia de duelo, pero sí, es muy fuerte, es muy fuerte. De las cinco sesiones a veces nos quedan muy chicas para, pues, no logramos culminar el cierre total de afronte de la pérdida, ¿no? Eso es algo que todavía estamos y sabemos que va a seguir continuando como un problema de salud mental para muchas familias. Muy bien, Carmen, definitivamente ha sido muy grato escucharte, gracias por esa disposición, ese desprendimiento para compartir tus experiencias y definitivamente es una enseñanza también para nuestros estudiantes, ¿no? Es importante que ellos reconozcan el amplio campo que van a tener desde la psicología, desde la psicología comunitaria también, pero que en todo ámbito también tienen que notar la importancia del trabajo inter y multidisciplinario, ¿no es cierto? No hay que, no existe esta idea de que una sola profesión va a transformar todo, no, sino que tú también nos traes esta idea que hay mucho trabajo inter y multidisciplinario. A nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, una vez más te agradecemos Carmen por esta brillante presentación y bueno, de repente nos quieres dar algunas palabras finales. Yo agradezco muchísimo profesor Hugo y profesora Judy de que me hayan invitado Socios en Salud es una institución que quiere seguir entregando, compartiendo estas experiencias que nosotros tenemos de manera institucional. Los invito a que nos conozcan en nuestras diversas páginas. En julio nosotros aprovecho para decirles celebramos nuestros 25 años en el Perú. Vamos a tener un evento internacional, nacional también, van a haber ponentes de talla mundial. Les invito a participar, va a estar todo dentro de nuestra página web, y encantado de que sean parte de nuestro equipo de salud mental y tal vez algunas otras profesiones que estén aquí los invitamos a conocernos y a postular. Muchas veces estamos haciendo convocatorias y los invitamos a que nos acompañen también. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Perfecto, muchas gracias Carmen. De hecho, vamos a coordinar para estar ahí en ese acompañamiento también. Bien, ya para el cierre de esta actividad importante, invitamos a la Magíster Judith Morales para que brinde sus reflexiones finales. Judith. Bien, muchas gracias profesor Hugo, también psicóloga Carmen Contreras por habernos acompañado en esta tarde, por haber compartido con nosotros estos hallazgos que definitivamente nos permite reflexionar acerca de lo que estamos viviendo actualmente, la responsabilidad que tenemos como profesionales, nosotros los psicólogos y hay en la audiencia estudiantes de enfermería, de educación, a todos nos compete realizarlo, las acciones que están dentro de nuestras carreras para poder minimizar este efecto que como bien tú lo has mencionado, Carmen, no se va a acabar este año ni el otro año, sino después de un tiempo prolongado es muy probable que volvamos a hablar de temas de salud y salud mental. En esa medida, agradecer también a los asistentes, los que se dan el tiempo para escuchar estas conferencias que de todas maneras contribuyen a la formación, a los docentes y al público en general que nos está siguiendo en estas actividades académicas. Gracias al profesor Hugo por ser el moderador en esta actividad y bueno, los esperamos para nuestra siguiente actividad que está programada en julio, vamos a invitarlos igual en todas las facultades a los docentes también para que podamos compartir un pequeño espacio académico y que definitivamente es de mucha utilidad para todos. Muchas gracias con todos y buenas tardes. chau chau Gracias por ver el video.